Amanecer un día más Nada es lo mismo, todo sigue igual No sé por qué, hasta el café hoy tiene otro sabor El cielo gris de la ciudad es menos triste de lo habitual Da la impresión de que Dios camina por las calles Repican las campanas y el aire se llena de amor Esta Navidad vamos a dejar Puertas y ventanas de par en par Esta Navidad tenemos que lograr Hacer del mundo uno así sepas Todos a la vez, sin mirar atrás Pasando del pasado, vuelve a empezar Nada que perder esta Navidad Apostando fuerte, solo podemos ganar No hay que viajar Now listen to this beautiful song Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride in one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride in one horse open sleigh Oh what fun it is to ride in one horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh One-horse open sleigh One-horse open sleigh